Exclusiva, Carlos Adian muestra cómo fue su boda civil con Carlos Quintanilla. Todo ha pasado tal y como yo soñaba, confiesa Carlos Adian a People en Español sobre su boda civil con Carlos Quintanilla. Esta se celebró esta tarde en la ciudad de Miami en la casa de su amiga la presentadora María Celeste Araraz. Creo que había una parte de mi vida que me faltaba por completar y era la vida personal, reconoce el presentador puertorriqueño. Yo sabía cuando yo dije el sí que mi vida iba a cambiar para siempre. Recuerda sobre su compromiso con Carlos Quintanilla, quien es vicepresidente de contenido original de Sony Pictures. Me quedo con la emoción que sentí en ese momento, las lágrimas que lloré, añade Carlos Adian sobre recibir su anillo de compromiso en el río Sena. La pareja que celebrará una boda espiritual en San Miguel de Allende en mayo del 2024, tiene planes de empezar su propia familia. Por ahora la prioridad de los dos Carlos es disfrutar su vida como recién casados y seguir desarrollándose a nivel profesional. Ser padres es un futuro que también los ilusiona. Quisiera dos hijos, dice Carlos Adian. Carlos Quintanilla quiere uno, yo quiero dos. Yo me veo como un papá super cool, soy muy aventurero y muy respetuoso. Para jurarse amor eterno, sí están más que listos. Sus familiares lo acompañaron en su boda civil. La familia de Carlos es pequeña, su papá falleció, entonces solamente tiene a su mamá y un hermano. La boda civil contó con unos 40 invitados, incluyendo familiares y amigos como Mark Anthony y su esposa Nadia Ferreira, Billy Rosar y su esposa Claudia Álvarez, Andrea Mesa, Jackie Bracamontes, Danilo Carrera y Vanessa Claudio. El menú incluyó aperitivos boricuas y deliciosos risotos. En la celebración no faltó serenata de mariachis. Estoy encantada con celebrarlos en mi casa, porque siento un gran cariño por los dos Carlos. Reserva Pí por el español María Celeste Araraz. La luna de miel espera celebrarla en Asia. Carlos quiere en Japón, yo quiero en Cambodia, dice Carlos Adian. Sus seres queridos dan fe de que su unión estaba escrita en las estrellas. Los veo muy acoplados y plenos el uno con el otro y con sus mascotas. ¿Qué te ha parecido esto? No olvides dejármelo saber en los comentarios.